¿Qué es lo que te pasa a ti? Tú tienes mucho tiempo que no me tocas y no estás conmigo Tú tienes la mujer Déjame ver el celular, José Luis No puedes ponerle la mano Enséñamelo, a ver si es verdad que tú estás hablando con la secretaria Mi amor ¿Qué tú haces? Ay, deja eso, mi amor Tú y yo tenemos mucho tiempo que no estamos solos Juntos Lo que pasa es que si yo no trabajo ¿Cómo se mantiene todo eso? Pero mi amor, mira, tú y yo somos pareja ¿Verdad? Entonces tú y yo tenemos derecho a estar solos Abrazarnos, abrazarnos Pero tranquila, tranquila Eso lo podemos hacer ahorita en la tarde Pero mi amor, tú trabajas demasiado Ven Espérate conmigo ¿Cómo ya? Espérate Mira, son las 11 Ahorita las 12 Déjame terminar el trabajo ¿Para qué es lo que te pasa a ti, José Luis? ¿Qué es lo que te pasa a ti? Tú tienes mucho tiempo que no me tocas, que no estás conmigo Tú tienes la mujer No es eso, tú sabes que yo soy un tipo de trabajo ¿Para qué? ¿Qué es lo que te pasa a ti? Tú tienes tiempo trabajando, trabajando, trabajando y su mujer, ¿qué? Bueno, eh... Si yo no trabajo es peor ¿Cómo te voy a comprar todas las cosas que te quieren? Mira Esa jipeta no se compra sola Y eso mueble que tú tienes ahí no se compra sola Entonces, ¿cómo lo hacemos? José Luis, tú no me tocas Oye, tú no me tocas a mí Yo no recuerdo la última vez que tú y yo estuvimos juntos Tú no eres guitarra porque tú estás tocando Entonces, yo lo que te digo es Eh... Te aguanto No, mira, tú tienes otra mujer Dímelo de ahora si tú tienes otra mujer Para que yo sabés qué hacer Dímelo, José Luis Yo no salgo del trabajo y la casa Así que tú de vos Gracias, José Luis Tú siempre estás por el tiempo ahí ¡Me tienes alta ya! Mira, pero yo tengo rato llamando Sí, 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 no, pero No, yo estoy aquí en la casa ¿Cuándo tú crees que podamos vernos? Porque hace tiempo que no nos vemos Mi amor ¿Qué tú vas? Yo te llamó Aquí hablando con la compañía La gente de la compañía Y que ya... ¿Y aquí entonces le dijiste que cuando podríamos vernos? Ah, la misma secretaria ya de la compañía Que ya tenemos que... José Luis José Luis Dime qué es lo que está pasando Déjame ver el celular Pero creo que... Déjame ver el celular No puedes ponerle la mano A ver si es verdad que tú estás hablando con la secretaria Mira Ese es mi trabajo Tú tienes que respetar mi trabajo Es lo único que yo te pido Mira cómo yo te tengo viviendo como tú quieres Solamente vive y no me molesta mucho Tú eres que inicia eso Ya, yo no quiero estar así contigo Mejor además ¿Qué te parece si vamos para la habitación? ¿Qué sabes, tú y yo? Espérate, tú mira Yo tengo que ir a trabajar Hablamos ahora Hablamos ahora Es el problema tuyo José Luis ¿Tú ves por qué yo te digo que yo quiero que tú me estás pegando el cuerpo? Olvídate No me dejo la palabra en la boca ¿Tú tienes otra mujer? Tranquera, la única mujer Dime la verdad Si tú tienes otra mujer Te juro que no Yo también tengo aquí Quédate aquí Por eso es que los hombres se quejan Porque si yo agarro me busco otro hombre Porque tú no me tocas Tú no me haces nada, José Luis Mira cómo yo te agarro Tú me dices para atrás Es que yo tengo mucho trabajo Y el estrés del trabajo No me deja estar concentrando Entonces, ¿qué hago? ¿Busco otro hombre? Dime si busco otro hombre Bueno, pues entonces tú me dejas y te buscas otro Pues así no funciona ¿Tú sabes que yo te quiero a ti? Yo te hago a ti Tú no sabes Entiéndeme Pero pues vamos Por favor Vamos para la habitación Sí, bien, vamos Que tengo trabajo Entonces, si me botan el trabajo Nos quedamos sin casa Mira lo que hacemos Cuando yo venga, hablamos Yo creo que el esposo mío Tiene otra mujer Sí, él tiene otra mujer Porque es él Él, yo lo noto raro Nunca me quiere tocar Yo me le pongo sexy Y lo provoco Y es lo que hace Que me dice que está cansado Que está trabajando Yo no sé qué hacer Pero si tú no tienes prueba No diga eso Sí, mira Es que estaba algo Sí, esta mañana Yo lo escuché hablando por teléfono Con alguien No sé quién era Él dijo como que era su secretaria Que tenía que ir para el trabajo Y llevarlo de algo Pero yo no le creo Yo no le creo Porque él decía Como que Que cuando podemos ver Que tenemos como mucho tiempo Que no nos veíamos Yo no sé qué hacer Él tiene otra mujer Yo lo que quiero es Como acecharlo Irme detrás de él Cuando él me dice Que se va para el trabajo Dime tú qué haces, mana Porque yo no sé qué hacer Ah, espérate Ya yo sé Yo tengo un amigo Que él me enseñó a mí O sea Yo descubrí Yo terminé con mi novio Tú sabes Por lo que descubrí de él Fue un amigo mío Que me ayudó Él sabes Aquí al celular Te puede decir Dónde él Todo, todo, todo ¿Verdad? ¿Y el amigo tuyo? Ese tipo el final Ese muchacho Mira, ese muchacho Descubrió todo O sea Que a través del celular mío Yo puedo ver dónde está El esposo mío Tú puedes ver No, tú puedes todo Y podemos Oye, todo se descubre ¿Dónde está ese muchacho? ¿Dónde vive? Vamos a pasar Él vive por aquí mismo Y siempre está por aquí Rondando Porque él tiene negocio Por aquí eso Ay, me interesa Ahí tú lo descubres Todo Espérate Ven, ven Ven acá, mi amor Sí, él es el amiguito mío Hola Mira, ven acá Que quiero ver una cosa contigo Mira Ella tiene un problemita Ella quiere hackear el celular A su oposa Tú sabes que eso te puede traer Problemas O puede causar una ruptura De ese matrimonio Mira, yo lo que quiero saber El que busca Porque yo creo que Él tiene otra mujer Yo necesito saber ¿Tú crees que tú me puedes ayudar? Bueno Yo lo que necesitaría Al menos el serial del teléfono O email El número de teléfono de él Y que tú pase por allá Para yo instalarte una aplicación En tu celular Y te voy a dar una cuenta Cosa que necesito que tú hagas Con el de él En un descuido Es algo rápido Ay, sí ¿Lo podemos hacer ahora? Soy claro Ay, probamos Ay, vamos, manita Ay, sí Sí, vamos a resolver eso Está bien, también me gusta Pero Vamos a ver El no es la que acepta Trabajando Primero el celular de ella Sí Para instalarle la aplicación Y decirle lo que ella tiene que hacer Lo mismo que tú hiciste conmigo Exacto Bueno, pues como tú Iba a ver Y resuelve lo que te iba a resolver Entonces lo encontramos aquí O pasa por el negocio Para que ella lleve el celular Así también Ahorita mismo nosotros vamos También ella sabe dónde Gracias Nos vemos Adiós Oye, si de verdad Tenga algo Lo va a descubrir Porque él, mi amor Mira, pues todo Yo descubrí con quién estaba Una bendita tipa Y mira, no me quiero ni a acordar de eso Ay, sí, sí, sí Vamos a hacerlo Pero oye Yo estaba pensando algo Tú por lo menos Tú te le pones sensual Porque a veces somos nosotros Las mujeres que te cuidamos No, pero te estoy diciendo Que yo he hecho de todo Con ese hombre Y él me rechaza Yo tengo una idea Tú sabes que yo soy Al final Siempre tengo idea Ay, dime, dime Yo tengo algo planeado Para que se lo hagamos Pero tú tienes que estar de acuerdo Y tú sabes que yo soy tu amiga Y lo que quiero es lo mejor para ti Entonces se lo vamos a hacer Que con eso, mi amor Mira, así en los pies Tú lo vas a tener Porque todos los hombres Les gusta eso Ay, pues voy en mano Porque cuando vienes a ver Tú que estás atrás Y tienes que ponerte la fila Ay, no, no Pues está bien Yo voy a hacer lo que tú me digas Siempre y cuando es la seda Y esto Que se me lo han inventado Mi amor Llegaste Mi amor Te estás esperando Qué bien ¿Cómo te ponen el trabajo, mi amor? Tu trabajo Tú 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 súper cansado Mucho estrés Mira, yo te tengo una sorpresa Tú sabes que hoy Es nuestro aniversario ¿De acuerdo? Claro, claro Te tengo vino y chocolate Te miramos Te puse la cama Y te tengo una sorpresa La mejor La que todos los hombres Desean tener una Una sorpresa Así de parte de su mujer Dime, Franquenia ¿Qué? Amiga Amiga Tú sabes que te voy a encantar, mi amor Y esto ¿Qué está pasando aquí, Franquenia? Dime Mi amor Mira, ella es amiga mía Y yo la traje Para que tú y yo Y ella Hagamos algo interesante Pero eso no es de una mujer casada Dame el favor, mira Sácame esa muchacha de aquí Eso habla muy mal de ti No, no, no No me hables más Eso habla muy mal de ti Tú hacer esto Pero para que nuestra relación Tenga algo diferente Lo diferente es que hoy Yo voy a dormir de aquel lado Porque tengo muchos sueños Y no quiero que me moleste Por favor Se pueden retirar No, por favor, mi amor Hable Ven, yo me voy Y tráeme, tráeme agua Que tengo sed Que vino No, por favor Música La ubicación me indica que es para acá Como ahí hay dos apartamentos Vamos a tocar primero en el uno y luego en el otro A ver si está ahí O tú tocas en uno y yo en el otro, ¿qué? No, 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 las dos al mismo tiempo O sea, en un solo apartamento Ay, entiendo, es que me indica que es No, 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 mira Es aquí La aplicación del amigo tuyo que me mandó por el celular Me dice que es aquí Y yo estoy seguro que está con una mujer, mala Porque yo lo siento Ese hombre actúa muy raro Y me dijo que iba para la oficina Pero esto no es la oficina La oficina es en este edificio Tú me entiendes lo que tú estás diciendo Vamos Y si te haces un trabajo O sea, realizando un trabajo Con compañeros Me voy a dar cuenta Pues nos vamos a dar cuenta ahora Vamos vivas Tengo que salir de broma Porque yo no puedo entrar con esa habitación Ya yo como que no quiero ni que él me vea la cara Tengo mucha vergüenza No, vamos, no te preocupes Yo soy lo que voy a hacer Bueno Cuando vieras ese hombre eres tú Que lo tienes así Y ese hombre es un hombre bueno No, no Amor, ¿esperas a alguien? No, mi amor Pero vamos a ver ¿Quién es, amor? ¿Quién es, amor? Mi amor ¿Qué tú buscas aquí, Franquenia? José Luis Tú me estás haciendo sentir como un hombre, José Luis ¡Como un hombre! ¡Agua! ¿Qué tú quieres que te diga? Ya, si lo que has visto Lo dice todo Yo te voy a decir lo que pasa Quizás Si no fuese por la Sociedad que tenemos No tuviésemos nosotros que tener doble vida Porque si nos aceptaran a nosotros Como lo que somos Y lo que queremos en realidad No pasara esta situación Yo lo siento mucho por ti Que quizás tuve que tener doble vida contigo Pero imagínate que hubiese pensado ¡Mira cállate! ¡Cállate! Porque yo no te voy a seguir escuchando Es una estupidez ¡Tú eres un imbécil! ¡Eres un idiota! No, no, tú No tenías que hacerme su amigo José Luis Yo te amo Yo te di todo Tení un hijo Tení una familia ¿Qué me va a decir mi familia? ¿Qué me va a decir mi gente? Yo iba a decir la mía Si yo venía Pero tú no tenías que casarte conmigo No tenías que casarte conmigo Mira qué vergüenza me iba a pasar yo ahora Tú me estás haciendo fricón un hombre ¡Con eso! ¡Más respeto! ¡Más respeto amiga! ¡Cállate idiota! Amiga Mejor vete Mejor vete Mejor vete Ya tuviste todo Eso no se hace Eso no se hace José Luis No No ¿Qué me dicen tus hijos? Dime Perdóname ¿Qué me estás ahumando? ¿Le estás haciendo dejarlo con eso y a mí? ¡Tenés un idiota! ¡Te odio! ¡Te amo! ¡No te vas! ¡Tenés un idiota! ¿Qué es de la familia? ¡No te vas! ¡Tenés un idiota! ¡Tenés un idiota! ¡해도 de lejos eso! ¡iktira! ¡No te va! ¡Tenés un pelón! ¡E coloring este es unaавливamos user! ¡No te vas! ¡No te van a decir « ¡Perveja comer 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 ошибética» En todavía divorciada, ¡no teÃo ir! ¡Bueno a pagar con mi chico!"